En el día de hoy y en el marco de los festejos del Día de la Enfermería, es que se ha presentado esta importante jornada en la que están participando estudiantes, graduados, docentes y profesionales del área de la salud, licenciados y enfermeros universitarios, tanto de capital como del interior de la provincia, y se están tratando temáticas muy importantes, sobre todo temáticas emergentes o de prevalencia, como por ejemplo es la nueva aparición del sarampión como una enfermedad que había estado radicada dentro del país, dentro de la Argentina y ha aparecido, por lo tanto el rol importante que tiene la vacunación para la población, y otros temas que tienen que ver en el rol del profesional de enfermería en el campo de la humanización de la atención de la persona como sujeto de derechos. Temáticas como la vacunación en el sarampión, la humanización en el abordaje del paciente psiquiátrico, el parto humanizado y otras temáticas que tienen que ver desde el punto de vista legal de enfermería. Así que temáticas muy importantes para el profesional enfermero, y bueno, para destacar el apoyo permanente desde el Colegio de Profesionales Enfermeras de la provincia, que nos colabora activamente en las diferentes actividades que hacemos en la universidad. Y hoy la enfermera está transitando un espacio de empoderamiento, haciéndonos conocer, capacitándonos día a día y tratando de brindarle a la comunidad una enfermería de calidad. Tenemos un registro en el Colegio de Enfermería de 1.600 enfermeros colegiados. Falta, falta, porque creo que estamos aproximadamente en los 2.000 enfermeros trabajando, y eso es algo que nosotros estamos tratando de que tomen conciencia los enfermeros, tengan su matrícula y puedan ejercer libremente.